El presidente electo Bernardo Arevalo arribó a República Dominicana para reunirse con el mandatario de esa nación y de esta manera estrechar lazos de amistad. En una conferencia de prensa, el presidente de República Dominicana y el mandatario electo de Guatemala expresaron que la visita simboliza el comienzo de una relación bilateral estrecha. Su presencia en Santo Domingo, en la antesala de su mandato, es muy auspiciosa. Simboliza el comienzo de una relación bilateral más estrecha, fundada en la confianza, en la comunicación permanente y la búsqueda conjunta de soluciones a nuestros principales retos. Juntos, presidente Arevalo, daremos un nuevo impulso a la Carta Democrática Interamericana, instrumento que demuestra la importancia que le damos a la protección de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en la región. Y también empujaremos con la mayor fuerza posible, con nuestras voces y acciones para respetar la democracia electoral que permite a los ciudadanos castigar o premiar al gobierno de turno con la condición sine qua non que el perdedor debe aceptar y reconocer su derrota. Esto es más que democracia, es cultura democrática, la esencia necesaria para que el sistema funcione. Estoy seguro de que esta visita será el inicio de una relación más estrecha y fructífera entre nuestros gobiernos para beneficio de nuestros pueblos. Bienvenido a Santo Domingo, bienvenido a la República Dominicana, bienvenido a su otra patria. Asimismo, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, se pronunció respecto a futuras colaboraciones con dicho país. Guatemala y la República Dominicana han sido parte de esa tarea latinoamericana que implica construir sociedades justas y solidarias con instituciones democráticas que están puestas efectivamente al servicio de las grandes mayorías del país. Y sé que así como estamos contando ahora con la República Dominicana con su apoyo para la lucha por la democracia en nuestro país, podremos trabajar juntos, señor presidente, en el esfuerzo a nivel regional, a nivel del sistema centroamericano, a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Estamos hoy acá iniciando una etapa en donde a estas aspiraciones vamos a añadir los propósitos de tejer una trama de relaciones entre nuestros países concreta y tangible, hecha de un aumento de los intercambios, hecha de colaboración en ámbitos políticos, hecha de colaboración e intercambio de experiencias en cuestiones de gobernabilidad.